LG y Verifone han creado una potente herramienta móvil para tu negocio digital. Cambia la gestión de tus cobros. Automatiza las ventas. Para autónomos, pymes y grandes empresas. Todo el mundo aporta en la sociedad digital. Independientemente de su actividad, todos formamos parte del cambio. Vision Go se adapta a cada perfil profesional para ser más productivo y de esta forma reducir costes y aumentar los ingresos. La digitalización del proceso de facturación es una gran oportunidad para organizar y tener toda la documentación accesible en cualquier momento, en cualquier lugar. Permite ser más ágil. Además, por lo que todos estamos afectados, que es el cambio climático, añadido a la preocupación de reducir nuestro impacto con tecnologías más amigables con el planeta. Gestiona tus facturas digitalmente. Gestiona tus cobros con el móvil. De la manera más rápida y sencilla. Directamente desde tu smartphone LG. Un solo gesto. El mundo cambia. Un día te das cuenta que el entorno evoluciona contigo.